El Festival Moreira en Boca realizarse este 18 de mayo estará inspirado en la gastronomía generada por los mercados tradicionales, así lo informó el organizador del evento Fernando Pérez Vera. Habrá alusión a las artesanías tradicionales de este país y se buscará que la gente comprenda cuál es el valor de los mercados tradicionales en el sector turístico y gastronómico. Bueno, este año hay dos novedades importantes, una por un lado es el tema de los mercados tradicionales y ver los mercados tradicionales como destinos gastronómicos y destinos turísticos. Estaremos haciendo una visita al mercado con chefs y con porcineras incluso para comprar ahí en ese mercado y que la noche se presente una de nuestras degustaciones. Adicionalmente el otro tema que tenemos como novedades es el tema del arte de la mesa, que es integrar a todos los artesanos tradicionales de Michoacán en todo lo que tengan que ver con la mesa, rajillas, platos, copas, vasos, charolas, etc. Muchos de los chefs van a estar utilizando incluso, van a estar mostrando sus... ...